En las calles de París Tendrán que oír el ritmo del tambor Y bailarán igual que yo Para bailar y poder vacilar Esta canción tan llena de emoción Tendrán que oír el ritmo del tambor Y bailarán igual que yo En las calles de París La gente baila, la gente grita, la gente se divierte En las calles de París La gente baila, la gente grita hasta no poder más 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 Gracias.